Este iPhone ya es mío, hijo. ¿Cómo te voy a dar un iPhone a un peso, güey? No, güey, te vas a... Órale, 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 órale. Chicos, el día de hoy compraremos el iPhone 14 por el precio de un peso. ¿Qué es esto? Sí, güey. Mamá, esto va a un peso. Y le daremos una lección a un mal vendedor de Internet. Pues fíjate lo que publica, güey. No, 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 no. Te siento para allá, güey. Ey, tranquilízate. Usted publicó esta foto. Así es. Usted le puso el precio. Así es. Usted está abusando de las personas que están trabajando honestamente. Fuera de aquí, no. Ok, ok, mira, si no te calmes, viejo, si no te calmes, voy a llamar a una unidad de policía, viejo. Llama a la policía, aquí le espero. Si no me das el teléfono ahorita, vas a pasar de 5 a 10 años en prisión, viejo. ¿Qué onda? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Eres tú, Ernesto? ¿Qué bien? Ernesto, así es. Ah, ¿qué rollo, viejos? Yo te estaba mandando mensaje por Facebook, hermano. Oh, ¿eres Adrián? Sí. Adrián, ¿no? Sí, sí, sí. Pues vengo a ver lo del iPhone 14. Somos una de las pocas que nos llegó. Realmente, pues, un teléfono de verdad que ni sale, pero la neta nos llegó poquitos. Tenemos tres en la exhibición y este fue el que yo publiqué en la página, si quieres verlo. Sí, sí, se ve bastante bueno. Desde la pantalla te das cuenta que, pues, obviamente, es otro tipo de calidad, ¿no? La neta, viejo, en cuanto lo vi publicado, te mandé mensaje porque, pues, la neta se me hizo que está bien barato. Sí, la neta está a un super preso. Porque lo chequeé en las páginas de Apple y toda la onda, no inventes. Mira, si no te lo llevas, la neta, tengo gente que está atrás de ti, pero la neta te di prioridad, porque te vi muy interesado. Está bien barato. Si no te lo llevas, la neta, vas a perder, porque la neta está bien chingón. ¿Sabes qué, Simón? Nada más que no sé si tenga cambio, hermano. Ah, ¿lo traes acá en billetes, acá? Sí, gato. ¿Tú sí me puedes dar cash? Sí, no, yo aquí te doy cambio. Te lo voy a guardar ahí para que tampoco se vea como tan acá a la vista. Yo creo que es muy orgulloso. Y no me digas que no traes. Ah, no, aquí está, aquí está, aquí está. No, no es panse, porque ya había la venta del día de hoy, ya me lo hiciste. Ahí está, mira. Nada más dame cambio, viejo. ¿Qué es esto? Sí, man. O sea, te va, te falta, ¿no? Ya me voy a llevar, va tú. Aguanta, aguanta, ¿quieres una moneda de cinco? Pues sí, man. Nada más dame cuatro pesos. Ah, mami, es como un peso. A ver, viejo, tú publicaste esta onda en un peso, ¿no? Sí, sí la publiqué. Pues esto mínimo vale 30 mil pesos, mijo. 30. Es que yo esperaba que te vendiera un iPhone 14 por un peso, güey. A ver, viejo, a ver, viejo. A ver, viejo, a ver, viejo, a ver, es más, dame los otros dos y ya nada más dame... Sí, no, no te voy a dar ni ese, mijo. ¿Cómo te voy a dar ni ese, no? ¿Cómo te voy a dar ese? Este iPhone ya es mío, hijo. ¿Cómo te voy a dar un iPhone en un peso, güey, no? Te vas a la... A ver, viejo, no, tranquilízate, hermano. No, tranquilo, tranquilo, dame el cambio, dame el cambio. No, 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 tranquilo, dame el teléfono, güey. ¿Cómo te voy a llevar el teléfono? ¿Por qué te lo voy a dar? Güey, ¿cómo te voy a vender un iPhone en un peso, güey? A ver, viejo, ¿por qué te lo voy a dar? Pues fíjate lo que publica tú, güey. A ver, viejo, güey, todo el mundo pregunta el precio, güey, para saber qué vas a pagar. ¿Por qué te voy a preguntar el precio? ¿Cómo te voy a vender un iPhone 14 a un peso, güey? A ver, viejo, tú no puedes... Es vente para acá, güey. Tranquilízate, güey, tranquilízate. Uy, ven con los demás, güey, estás bien baboso. A ver, viejo, tranquilo, güey, vamos a llegar a un acuerdo en esta onda. Si me das 30 mil pesos, te lo llevas, fácil. No, 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 fácil, loto. Ahorita le voy a hablar a una persona, a un abogado, güey, que va a venir y te va a hacer estar en razón, viejo. Ningún iPhone te lo van a dar un peso, güey. ¡Carlos! No, m... Ya cáele, hermano. Viejo, ya está llegando, güey. Buenas, buenas. Hola, buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Hace un poquito por acá, viejo, porque... A ver, sal, viejo, sal. No, pues aquí estoy, aquí estoy. Ok, ahí te va, viejo. Yo vengo aquí, a este local, hermano, porque vi una publicación acerca de esta persona, Ernesto Gélez, de un iPhone 14, viejo. ¿Qué precio dice la publicación? ¿Un peso? Señor, ¿usted va a vender un iPhone en un peso? Pero si yo vendo algo, lo pongo en 30. ¡Esta p***! ¡Un cliente lo que sea! ¿Cómo va a vender un iPhone a un peso, señor? Mira, toma tu moneda. Gracias, no quiero tu moneda. Vuelves a insultar al señor Flores y eso es agresión verbal. ¿Ese es el iPhone que está en vento? Ese es el iPhone, el de la foto, viejo, mira, chécalo, chécalo, ahí está. ¿Usted publicó esta foto? Así es. Ok, ¿usted le puso el precio? Así es. Ok, ¿y por qué no lo quiere vender? Yo pondría el precio que es, caballero. Aquí, ¿lo puede leer, por favor? Todo proveedor está obligado a informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses y cargos, términos y restricciones, plazos y fechas. Obligado, padre. Usted es un abusivo. Usted está abusando de esas personas que están trabajando honestamente y le están dando dinero. ¿Lo chambeando honestamente para tener mis cinco pesos? La neta, la neta, a ver, hay que llegar a un acuerdo. La neta, yo no soy el dueño del lugar. Entonces me estás diciendo que no me puedes vender el iPhone. No, un peso. En un peso. Ok, cierra el local, Carlos. Ok, ok, mira, si no te calmas, viejo, si no te calmas, voy a llamar a una unidad de policía, viejo. Si no me das el teléfono ahorita, vas a pasar de cinco a diez años en prisión, viejo. Una por publicidad engañosa y otra por agresión, hermano. Es publicidad engañosa y está destapando. Porque ahorita mismo le hablo al perito y lo cerramos. No, pues no quiero ir a la cárcel, no quiero ir a la cárcel tampoco. Ok, entonces, dáselo. Gracias a ti por lo que haces en trabajo y espero que eso estés consciente. A ver, tranquilízate, viejo. Gracias a ti, no voy a comer. Gracias, caballero. Muchas gracias por ser tan honesto. Gracias. Gracias por cumplir la ley. Se enojó bastante, viejo. Se enojó bastante. Vamos a regresarle. Creo que está llorando. Se llorando. Creo que está llorando al fondo. Vamos a regresarle su iPhone, viejo, porque la neta se nos pasamos de ganas. Vente, 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 vente. Oye, viejo. ¿Qué quieres, güey? Nada más te quiero decir otra cosita más. Pásalo, viejo. Pásalo, pásalo, pásalo. ¿Qué más quieres? No te voy a dar nada, güey. Ya te llevas el teléfono. Mira, aquí está tu iPhone, porque esto es una broma, hermano. Checa, ahí está la cámara, viejo. Tranquilo, hermano. Tranquilo, viejo. Ey, mira, esto va a servir para futuras publicaciones. Tranquilo, viejo, mira. Él ni siquiera es abogado, hermano. No. ¿Cómo te sentiste, güey? ¿Qué fue lo que sentiste? Bien frustrado, güey. Dije, ya me corrieron. Ahí fueron un pedazo de también. ¿Esto sí lo fue todo? No, pues sí. Me van a correr. Me van a cerrar el lugar que ni siquiera es mío. Acá se voy a ir directo. Si no es por ti, pues va a ser por los dueños. Perdón. Pero todo bien, ¿no? Todo bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!